La inversión fija bruta presentó una disminución real de 0.8% durante junio de 2019 frente a la del mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual se redujo 7.4% en términos reales en el mes de referencia. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. A su interior, los gastos de construcción descendieron 4.5% y en maquinaria y equipo total 11% frente a los de igual mes de 2018. Estas cifras se actualizarán el próximo 7 de octubre. Para más información visita nuestro sitio en internet y nuestras redes sociales. ¡Gracias!